Te traigo en la mira chaparrita, que tal vez no te escaparás Sabes mover bien la cinturita, yo te quiero para mí no más Todos saben que soy exigente, pero me gusta la calidad Aquí traigo un puño de dientes que nos firman un bucanas para ponernos a bailar Y llegando, llegando te aprieto, pues de cartoncito me gusta bailar Tus lojita y tu operando, que nadie te va a mirar Por ti buena mamacita, tienes de dónde agarrar Los filitos que te estorban, me enloquecen más y más Y llegando, llegando te aprieto, pues de cartoncito me gusta bailar Tus lojita y tu operando, que nadie te va a mirar Por ti buena mamacita, tienes de dónde agarrar Los filitos que te estorban, me enloquecen más y más Con placidos 5 de Reyes